En la comunidad de Tachivo, municipio de Felipe Carrillo Puerto, el 50% de los pisos firmes que se realizaron se resquebrajaron, dejando ver la pésima calidad de los mismos. Un programa que, según la alcaldesa María Hernández, en su informe invirtió más de 51 millones de pesos por considerarlo una de las más altas prioridades de su gobierno. Pues cómo no, si seguramente le deja buenos dividendos. El programa piso firme, sin calidad y con el riesgo de accidentes en el seno familiar. ¿Cuántas personas fueron beneficiadas con el piso firme aquí en la población de Tachivo? Son 32, me parece. 32. Y de esas ya hay varias que han pasado este problema. Ah, sí, tiene como más de la mitad, tiene problemas. ¿El 50% de esos pisos ya se reventaron? Sí, ya se reventaron todos. Y este piso debe de, no soy albanil, la verdad, pero el piso cuando le echa así debe de tener tres capas. Pero nomás le metieron uno nomás. Y por eso empezó a brincar eso. Los famosos moches en las obras en Quintana Roo dejan ver la estela de corrupción en la compra de materiales de baja calidad e insuficiente para lo que construyen. Varios de los beneficiarios mencionaron que los trabajos fueron hechos al vapor sin la calidad suficiente. Mientras en unos hogares el pulido de los pisos se ha levantado, en otros no tarda en erosionar, pues al golpeteo leve ya suena hueco. ¿Estás soplado? Para Chutumal TV, Cangún Chani y Contrapunto Noticias, Sergio Masté.